Hola, mi nombre es Mateo Le Monier, soy el director de planta aquí en ITT Motion Technology. En esta última gila del gobernador que tuvo por Europa, ITT anunció una fuerte inversión para esta planta con el fin de duplicar la producción. Me siento muy orgulloso de vivir en Guanajuato, un estado que tiene tantas oportunidades y una gran visión de futuro. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias!